Si está extendida hacia el cuerpo, la atrofia, debe seguir con una endoscopia cada tres años. La metaplasia intestinal, si hay una metaplasia focal, no hacer un seguimiento, en el caso de que haya una metaplasia incompleta o extensa, hacer el seguimiento cada tres años. Y la displasia, la encontramos de bajo grado, hacer el seguimiento anual. Con un alto grado de displasia, hacerlo cada seis meses. Y si hay un alto grado de displasia, planear una resección mucosa endoscópica. Es importante verificar la erradicación del helicobacter pylori en los pacientes que hacemos este tipo de diagnósticos. La determinación del estado del helicobacter pylori sí es importante determinarla porque debemos ser un factor agresivo. ¿Cómo lo debemos hacer? Después de la terapia de erradicación es importante. Generalmente hay muchos métodos en los cuales podemos verificar o no la presencia de ellos. ¿Un minuto? Ok. Podemos utilizar el test de aliento, como esto, así como la presencia de antígenos fecales en materia fecal para el oral. Se dice que debe realizarse este seguimiento, esto es algo muy importante, cuatro semanas después de finalizar el tratamiento de erradicación que le hayamos administrado al paciente. Hay una alta tasa de falsos positivos en los pacientes utilizando el test de urea asa, especialmente en los pacientes que han recibido más de dos terapias de erradicación o en pacientes en los cuales hay una gastritis bastante severa con metaplasia intestinal. Hay otra cosa importante aquí, es otra duda que surte frecuentemente con los pacientes, es el tomar drogas inidual de bomba de protones me va a favorecer la progresión o no me va a favorecer la progresión. Estos metanálisis hechos por el grupo de Cochrane demuestran que en nuestros pacientes, haciendo un seguimiento en los pacientes que se toman iniduales de bomba de protones, con atrofia corporal no hay una diferencia significativa entre la progresión de esto, al igual que lo de la metaplasia intestinal. En conclusión, es importante el conocimiento de estas lesiones premalignas y es importante también darle la importancia en ella a nuestros pacientes, explicándoles qué puede pasar y qué puede suceder. La intensificación y la clasificación adecuada de estas lesiones, así como su diagnóstico adecuado, se puede ver reflejado en la disminución en la incidencia de cáncer del tracto gastrointestinal superior y esta vigilancia de estas lesiones premalignas es esencial para el diagnóstico de los cánceres en una etapa temprana y curable. Esto puede traducirse obviamente en una disminución en la incidencia de cáncer y la mortalidad, pero aún se necesitan más estudios para validar las nuevas técnicas, evaluar su eficacia de costos sobre todo y que se espera que se traduzcan a largo plazo en una mejor atención al paciente. En conclusión, como esta ave local, en un tema tan espinoso como el que tenemos nosotros, es importante primero conocer qué existe, saber qué existe, saber cómo vigilarlo y estar atentos para no llevarnos sorpresas. Y quisiéramos tener un ojo como el de este, esta ave, para poder ver las lesiones de una manera mucho más temprana y mucho más pequeñas, sin embargo esto es imposible. Muchas gracias.